pues miguel todo tuyo nada buenas tardes a todos vamos a dejar cinco o diez segundos a que se conecte correctamente youtube con el programa con el que estamos haciendo esta entrevista y nada empezamos en breve bueno pues ya estamos pues buenas tardes a todos bienvenidos aquí al canal de youtube del juventud sanse y nada el tema que tenemos hoy para trabajar hemos conseguido una entrevista con valentín pizarro gómez árbitro de primera división al cual agradecemos que esté aquí con nosotros es un todo un privilegio buenas tardes valentín tal cómo estás miguel el privilegio mío es que lo sepáis ha debutado este año en primera división lleva varios años ya en segunda y nada ha apitado por ejemplo este año al barça en el can no no y messi y demás y que está con los mejores jugadores del mundo ahí abitrándoles y diciendo con qué es lo que tienen que hacer con nuevo para alguien más así que nada empezamos la entrevista qué tal el confinamiento cómo lo llevas bien yo no al principio pues un poquito complicado porque al final estás todo el día fuera de casa viajando entrenando y las primeras semanas se hace se hicieron un poquito más duras pero bueno al final ahora ya nos hemos aclimatado y deseando también ya poder salir y volver a la rutina perfecto bueno vamos a empezar hemos dividido un poco la entrevista en varias temáticas y lo primero de todo vamos a hablar de tus inicios entonces con qué edad empezaste a arbitrar y en qué categorías pues yo empecé con 13 años es verdad que sé hasta los 14 no te dejan pero yo empecé con con 13 por x circunstancias y empiezas pues entre benjamín fútbol 7 de ahí ya haces el fútbol 7 al año siguiente subes a o empiezas a arbitrar juveniles y y de ahí a la regional segunda y tercera la primera preferente tercera y ya y a los inicios son complicados cómo ibas a los partidos quién te llevaba cogías el autobús ibas en metro o tenías un chofer particular al empezar tan joven me llevaba a mi padre siempre de hecho mi padre me ha llevado hasta o me ha acompañado que me ha llevado me ha acompañado y he visto los partidos hasta segunda vez ya en segunda vez la la imposibilidad de viajar con con nosotros y sobre todo desplazamientos muchas veces muy largos pues ya no lo hacía pero vamos hasta tercera edición yo no se ha podido perder uno o dos partidos solía ir con 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 él y ha sufrido tu padre mucho como como acompañante tuyo me imagino que sí o sea me imagino que sí sufro yo mucho cuando voy a ver algún compañero por por todas las cosas que que se dicen y que se ven entonces me imagino mi padre habrá habrá sufrido habrá sufrido y sufrirá todavía viéndolo viendo en televisión porque árbitro que te lleva a ser árbitro que te empujó pues mira como la mayoría de las cosas que ocurren en muchas de las cosas que ocurren en la vida casualidad o sea yo tengo un primo que ahora mismo está en en acb es árbitro acb y yo estaba jugando en a por aquel momento al fútbol estaba en en la escuela municipal de fútbol alipa y salieron unos cursos para para apuntarse a árbitro y mi padre pues me dijo oye porque no te apuntas igual que tu primo porque no lo pruebas bueno pues simplemente probé el primer partido fue malo muy malo porque hubo de todo revisión de fichas tú sabes lo que hay lo que es revisión de fichas no habíamos terminado el curso yo 13 años los padres bueno y a partir de ahí pues bueno yo me di cuenta que ya interioricé lo que era visualicé me gustó y a partir del segundo partido dije dejo el fútbol empecé a dejar aparcado el el fútbol como futbolista y me centré más en en el arbitraje o sea que ya en un principio tenía muy claro que ibas a ser árbitro y no futbolista o sea la carrera futbolista abandonaste rápido no no lo que pasa que que la persona que empieza a conocer el arbitraje que le pica el gusanillo se da cuenta que es un mundo muy apasionante desde fuera no realmente no se ve todo lo que lo que lleva lo que hay pero es un mundo muy apasionante es verdad también yo tenía 13 años 14 años 15 años yo ganaba dinero yo mis compañeros no tenían ese dinero en el instituto yo tenía un dinero yo entraba gratis a todos los estadios de fútbol de la comunidad de madrid seguía haciendo deporte conocía gente entonces ese gusanillo se todas esos condicionantes se unieron y bueno y también soñaba algún día con 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 poder llegar a a categorías altas y en qué momento te diste cuenta de que te podía dedicar enteramente a esto no utilizarlo como un complemento o similar en segunda vez una vez que subía a segunda vez que ya empecé de ir de cuarto hacer de cuarto en segunda y en primera división ya empecé a plantearme en serio el poder dedicarme plenamente al arbitraje hasta esa categoría no 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 poder vivir del arbitraje y el plantearte lo es es yo creo con vistas ya con unos años ya ha visto es es equivocarse porque como no te vayas formando en en otras cosas a la vez es muy complicado el día el futuro del árbitro hay muchos y llegan pocos lógicamente en algún momento bueno cómo fue el camino hasta la primera división en algún momento pensaba que pensabas que ibas a llegar a pitar en primera o nunca te lo planteaste eso bueno yo siempre a mí todas las cosas que hago siempre intento hacerlas al al 100% entonces bueno el objetivo de primera división siempre estaba ahí pero mi objetivo era disfrutar de lo que yo hacía a mí me gusta me encanta me apasiona arbitrar y arbitrar en primera edición me encanta pero arbitrar un partido de un juvenil división de honor me apasiona también entonces el hecho es al final es el mismo pues bueno simplemente hay momentos duros hay momentos en los que no me han dado no me dieron ganas de dejarlo pero sí plantearme muchas cosas porque al final cuando tú quieres tomar una decisión en tu vida tienes que renunciar a otras no sea decidir al final es renunciar a otra a otras cosas entonces renunciar a algunas cosas de las que renunciado por haber conseguido llegar a la élite pues bueno no siempre no siempre es fácil no al final pues bueno lo veo de una manera decir bueno pues ha merecido la pena pero a veces no siempre dices bueno estaré cometiendo un error lo estaré haciendo bien es una apuesta desde luego cómo pasaste aquí es una pregunta en el lanzante de instagram cómo pasaste de ser un árbitro no profesional a uno profesional te presenta voluntario o te eligen o qué clase de procedimiento hay para para subir eso a primera división de categoría en categoría vamos a ver nosotros hasta la categoría de de segunda b tenemos que hacer unos cursos todos los años no al final nosotros tenemos aproximadamente 34 pruebas físicas cada año 34 exámenes que vas a ser ascendiendo de categoría sobre todo en tercera división antes de tercera división creo que son dos eran dos más una serie de informes en cada después de cada partido los árbitros que más mejor clasificado están van al curso final entonces si en el curso final por ejemplo te hablo de tercera división de los 500 árbitros que podemos ser 500 y algo que podemos ser en toda españa pues al final suben 20 a segunda b no 20 22 18 por ahí cada temporada pues al final hay una fase final hay un una fase sí una fase final donde tú con el resto de tus compañeros te puedas el ascender a segunda b luego ya en segunda b pues informes de campo y luego también nosotros vamos pasando exámenes físicos exámenes técnicos pues cada año uno unos cuantos de hecho ahora mismo en este periodo de confinamiento desde el cta nos sirven enviando exámenes y seguimos teniendo una formación online y dentro de esos saltos de categorías cuál te resultó a ti más complicado salta la primera salta la segunda vez yo creo que él entre tercera y segunda vez el paso a ser profesional el paso a llegar a la segunda división es un paso muy complicado porque pues porque somos 120 árbitros en segunda b y solamente ascienden dos o ascienden tres entonces pues bueno el embudo cada vez se hace más estrecho el paso a ascenso a segunda vez también es un ascenso complicado porque al final te lo juegas todo en unas pruebas físicas en unas pruebas técnicas en un partido de playoff donde donde tienes una puntuación numérica donde el partido puede salir un partido muy bueno o puedes tener un mal día y como tengas un mal día por mucho trabajo que hayas hecho durante toda la temporada es porque es probable que no consigas el el objetivo entonces yo creo que para mí si yo estuve seis años en tercera división aunque renuncié algunos en a poder ascender por edad y siete en segunda vez te diría que entre esas dos categorías es es lo más lo más complicado una vez luego ya ve llegas al fútbol profesional a segunda división bueno es que también que la suerte que la suerte también te acompañe y dentro de esas diferencias de categorías notas tú la diferencia del juego de los futbolistas de la velocidad en el juego del tipo de juego que hay si es más directo o menos directo sí sí y no te explico te digo que sí habiendo vivido todas las categorías anteriores yo ahora mismo estoy en primera división y veo que es un poco muy rápido que es una calidad del jugador es muy buena que es bueno pues todo lo que sabemos que ocurre que cuando tú estás en tercera división tú no sabes cómo se juega en segunda b o cómo se juega en segunda entonces tú lo que yo veo es un juego muy rápido para tercera división según vas ascendiendo de categoría segunda b a segunda lo que lo primero que hay que hacer es adaptarse al tipo de juego que hay cuando me di yo cuenta ya a lo mejor de esto pues cuando empecé a hacer de cuarto árbitro en segunda y en primera división pero ya ahí ya podía ver las diferencias de velocidad de juego sobre todo que es lo que más cambia de una categoría a otra y la profesionalidad por supuesto de los equipos y eso hay jugadores en categorías inferiores que digas es que este este hombre podría jugar perfectamente en primera división o en segundo tendría que estar más arriba sí o sí y no lo está sí bueno se ven a veces jugadores que destacan por encima del resto ya no sé si para jugar en primera para jugar en segunda pero muchas veces se ven jugadores tú también habrás visto te habrás encontrado con jugadores que destacan por encima de la categoría en la que entrenas que dices es que este chico podría estar perfectamente en categorías por encima eso siempre siempre hay gente que destaca por por encima del resto ¿Has arbitrado alguna final? He arbitrado finales he estado de cuarto en la final de la Supercopa de España estuve en un Barça Leti Bilbao he estado arbitré la final el año pasado del playoff de ascenso a primera división he arbitrado algunas finales ¿Qué tal esa final de la Supercopa como cuarto árbitro? Pues bueno pues muy emocionante al final era la primera vez que iba al Camp Nou esos son estadios muy míticos estadios que no se olvidan la primera vez que lo pisas y lo guardo con muy buen recuerdo la verdad ¿En qué partido has sacado más tarjetas? ¿O has expulsado a más gente? ¿Tienes algún partido así que recuerdes especialmente que tengan la mano floja digamos? Bueno si le preguntas a algún entrenador o a algún jugador seguramente se acuerde mejor que yo yo tengo la memoria un partido estaba yo en regional yo podría tener 15 años fácilmente yo era muy delgadito yo era igual que ahora pues bueno yo entro a un vestuario no recuerdo si te digo la verdad Miguel no recuerdo el partido pero sí recuerdo escuchar que dice el entrenador ¿Habéis visto el árbitro que nos han mandado hoy? Nos lo comemos con patatas a este ganamos el partido bueno pues al final salió un poquito condicionado ¿no? Pues no sé creo que saqué 19 amarillas al final o sea con tal de que no me pisaran el terreno tuve la mano como tú dices un poquito floja ya no me acuerdo si lo hice bien o podía haberme ahorrado alguna tarjeta pero sí fue sí recuerdo como un partido bueno en ese sentido A vosotros como árbitros en primera división ¿qué repasos dan? ¿De qué marca? ¿Tenéis unas aportas concretas? ¿O podéis más o menos personalizar? Hoy por hoy hoy por hoy tenemos el patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol que es Adidas entonces a nosotros nos dan pues pues un equipamiento con botas, zapatillas ropa para arbitrar, chándal, chubasquero igual que a cualquier futbolista por ejemplo ¿no? Al final nosotros no tenemos un patrocinio individual pero si tenemos el patrocinio hoy por hoy de Adidas que es quien nos da la... en España, en Europa el patrocinio es matrón Viajáis mucho como árbitros, tenéis que viajar por toda España y demás ¿os da tiempo a hacer turismo? No O bueno turismo, conocer las ciudades en sí, vamos O sea vamos a ver, al final tú vas a arbitrar, no vas a hacer turismo Entonces pasamos, lo que sí pasamos son muchas horas en el hotel, leyendo, viendo vídeos, con los compañeros ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos perder el foco a lo que hemos ido O sea si yo tengo un partido por ejemplo a las 9 de la noche, aunque yo tengo obligación de pernoctar el día de antes O sea siempre, aunque el partido sea a las 9 de la noche, a las 10 o a las 12 de la mañana La noche de antes yo tengo obligación de pernoctar, pues bueno, pues realmente nos podemos dar un paseo Por airearnos o por dar una vueltecita a ver la ciudad, pero no para hacer turismo como tal Y en toda tu trayectoria, ¿alguna vez has tenido que pitar a algún amigo? Ya sea que esté en un banquillo o que sea jugador Sí ¿Y cómo te influye? ¿Cómo actúas en ese momento? No lo sé Pues mira, me acuerdo un año que yo arbitré a un amigo que la semana anterior había estado en una boda, en su boda Y me tocó arbitrarle en segunda división B Y le tuve que pitar, le arbitré, le pité un penalti en contra y además acabó expulsado O sea, yo creo que con eso te digo todo Yo fuera del campo, podemos ser amigos, pero al final tú tienes que ser profesional con lo que hagas Es igual que si tú a un jugador le preguntas si se ha enfrentado alguna vez con un amigo Pues te dirán todo sí Y por eso le vas a dejar ganar, por eso no Al final eso es lo de menos A Pablo, Pablo García Martínez, creo que le ha arbitrado alguna vez Y yo creo que... Pablo, director deportivo, para los que no... El director deportivo Alguna vez y yo creo que no podrá decir nunca que le he beneficiado O sea que ahí está ¿Y has pitado al Juven alguna vez? Sí, sí, sí En el torneo que hacéis, en la final, creo que he estado dos veces, ¿no? Sí Puede ser y luego pues algún partido de juveniles No recuerdo ahora mismo en qué campo, pero en algún partido de juveniles también lo he hecho ¿Y te gusta pitar al fútbol base o lo echas de menos o qué diferencias hay? Lógicamente muchas Diferencias muchas, principalmente porque escuchas todo, ¿no? En el fútbol profesional tú no escuchas, no escuchas al público, los jugadores Es otra velocidad diferente, es otra manera de arbitrar diferente, ¿no? Al final, en el fútbol profesional las tarjetas son mecanismos que nosotros utilizamos para controlar un partido En otras categorías no podemos, a lo mejor, no se entendería el manejo de estas tarjetas para controlar Sino tienes que hacerlo de una forma más, menos o más didáctica, ¿no? Al final, el fútbol de aprendizaje es diferente al fútbol de alta competición ¿Y en toda tu trayectoria? Supongo que sí ¿Has tenido que suspender algún partido? ¿Por qué? Pues no muchas veces, pero suspendí uno porque intentaron agredirme en el descanso Suspendí uno porque me agredieron simplemente un toquecito Es la única vez que en mi espalda me dieron un pequeño, no fue ni un puñetazo simplemente Y suspendí otro porque se pegaron entre los dos equipos Entonces, el no hacerlo, pues hubiera acarreado unas consecuencias peores, ¿no? Pero sí, y bueno, perdón, y por condiciones climatológicas, pero bueno, eso ya es algo que se escapa a nosotros Hay que suspenderlos sí o sí Y así hay algún partido que esté hecho especialmente largo que diga Uf, esto no acaba, qué complicado está siendo esto Sí, esa sensación la tenemos, ¿no? Igual que hay partidos que se te pasan enseguida Bueno, no te puedo decir ahora mismo ninguno en concreto porque no recuerdo Seguramente son sobre todo partidos que eres consciente de que has cometido algún error, ¿no? Entonces al final, o que tienes alguna duda de alguna jugada Entonces al final lo que quieres es que se acabe cuanto antes Pues para asegurarte y para ver las imágenes o para quedarte tranquilo Pero sí, hay partidos que se te hacen más largos que otros ¿Y estáis tú con tus asistentes todo el rato hablando por el pinganillo? ¿No paráis o solo habláis en las acciones concretas? Bueno, mira, hay partidos y partidos Hablar por hablar, no Porque al final es quitar el foco de donde lo tenemos que poner Pero de vez en cuando sí, comentamos O sea, podemos comentar muchas de las cosas que hacemos es Oye, ten cuidado del jugador X que lleva cinco faltas Ten cuidado que va muy fuerte Sobre todo son las cosas, los comentarios que tenemos O las informaciones que nos damos Son informaciones o son hechos para la dirección correcta del partido Al final, menos es más O sea, si un compañero me dice pocas cosas Pero son muy importantes A mí me ayudan más que si alguien me está hablando constantemente Por el pinganillo Y la información que me está dando no es la mejor ¿Tienes alguna manía como árbitro de usar un amuleto? ¿Dar tres pasos antes de salir con el pioner derecho? No tengo ni idea ¿Alguna manía? ¿Algún ritual? Bueno Sí, llevo Llevo Una tarjeta Llevo las tarjetas que saco Las amarillas y las rojas Y luego llevo Siempre en el bolsillo Las primeras tarjetas que utilicé O sea, en todos los partidos llevo las primeras tarjetas Que he utilizado desde el comienzo Y luego antes del comienzo del partido Y en el descanso Necesito tres minutos para mí Para bajar el pulso Para concentrarme Para relajarme Esas pequeñas manías Y las tengo Y son tres minutos Donde no quiero Que nadie de mi equipo Me diga absolutamente nada ¿Has habitado fútbol femenino? Sí ¿Has visto un poco qué progresión está llevando? ¿Consideras que está evolucionando? No, no El fútbol femenino está Está en auge El fútbol femenino es verdad Que se está apoyando mucho Desde los comienzos Fíjate Yo arbitré una final De la Copa de la Reina De su majestad la Reina Arbitré un español Barça Hace bastantes años Y la evolución es De hecho antes no eran profesionales Y ahora muchas de las jugadoras De la Liga Iberdrola Son profesionales Entonces eso ya es un paso Muy importante Así ¿Qué campos hay que digas? Qué impresión Madre mía Qué pedazo de campo ¿Alguno de destaque? ¿Así por encima de otro? Más que por el campo Por el ambiente Que puedes ver en un estadio Por ejemplo La final del playoff Con el estadio Son Mois lleno Era un ambiente muy bonito Luego pues he estado en estadios También totalmente llenos Como la Romareda Como el Sadar Como el estadio Villarreal Como el estadio El Molinón Que son estadios Que cuando aprieta la gente Aprieta de verdad Entonces ese ambiente Es un ambiente muy muy bonito Es un ambiente que si el fútbol vuelve ahora Y son partidos a puerta cerrada Pues bueno Eso no se va a vivir De la misma manera Y a nivel de lo mismo De los campos de fútbol ¿Qué diferencia hay entre Pitar por ejemplo Un campo así Que aparentemente es más pequeño Como Ipurua Y con el Camp Nou Por ejemplo A nivel de distancias A nivel de todo ¿Tú cambias el tipo de arbitraje O no? Se cambia Se cambia el arbitraje En función Sí Las dimensiones del campo Pueden influir En la forma de arbitrar Sobre todo porque Campos más grandes Más abiertos El nivel de contactos Es menor Que en campos más pequeños ¿No? Entonces la manera De dirigir el partido Puede cambiar Pero sobre todo Es en función De los equipos ¿No? Hay equipos Que juegan Muy por bandas Hay equipos Que juegan más por el centro Hay equipos Que son muy verticales Entonces de la misma manera Que vosotros los entrenadores Estudiáis A los A los equipos Contrarios Nosotros estudiamos A ambos equipos Entonces en función De los jugadores De la táctica De los equipos Nosotros también Nos acoplamos Para saber Dónde tenemos que poner El foco Dónde mirar Y así El mayor El mayor Número de aciertos Podemos Podemos tener Durante toda tu trayectoria ¿Cuál ha sido El peor vestuario En el que te has cambiado? ¿Cómo era? Porque claro Te habrás cambiado En mil vestuarios Pues mira Yo me acuerdo Era en segunda B No me acuerdo dónde No me acuerdo dónde Pero yo me acuerdo Que nos metieron En un vestuario Donde había Productos de limpieza Productos Tóxicos Escalerías De piscina Y entonces claro Yo dije que ahí Yo no me cambiaba Y que me ponían En el otro vestuario Bueno primero dije Que por favor Que el equipo local Que se cambiara ahí Que yo me iba Al vestuario Del equipo local Si también estaba El vestuario Como me decían Luego pues bueno Entraron en razón Me pidieron disculpas Se dieron cuenta De que Era un estadio municipal Que no podían Haber hecho otra cosa Y nos trasladaron A un vestuario Un poquito más decente Y vamos otra vez Con preguntas De redes sociales Nos pregunta Íñigo Que es árbitro Que está empezando ahora Y juega en nuestro cadete Si alguna vez Te has dejado en casa Las tarjetas o el silbato En algún momento De tu carrera No Yo soy muy metódico Yo tengo apuntado Al lado del armario Donde tengo todo Mi material deportivo Todo lo que tengo Que echar En la maleta Antes de irme a arbitrar Entonces Lo repaso Dos y tres veces Pero si es verdad Que una de las pesadillas Más grandes Que yo tengo O he tenido Es ir a un partido Donde me olvido El silbato Entonces Con los dedos Gritando O Entonces Es una de las pesadillas Que los árbitros Solemos tener Más a menudo El hecho de olvidarte Las tarjetas Pues no pasaría nada Porque todo el mundo Mis compañeros Podrían llevar Pero el silbato Mis asistentes No llevan silbato ¿Sabes? Entonces sería más Más difícil Pero no Nunca Nunca Se me ha olvidado Nos preguntan también En Instagram ¿Qué sensaciones tuviste Al salir al campo En tu debut En primera división En ese mayor carrera De la sociedad? Pues mira Por una parte Yo no me estaba Yo no era consciente De 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 que estaba saliendo En primera división Puesto que Dos meses antes Estaba arbitrando En segunda división La final Y tres meses antes Había estado Arbitrando otro partido En En Mallorca En segunda división Lo que pasa que Bueno Si es verdad Yo soy una persona Muy tranquila Yo no me suelo Poner nervioso Antes Durante Ni después De los partidos Pero sí noté Que mis pulsaciones Estaban un poquito Más altas De lo normal O sea Yo miraba a un lado Miraba a otro Miraba a los jugadores Miraba Las cámaras Que había La repercusión mediática Que había habido Durante la semana El haber aparecido Mi nombre En varios medios De comunicación En periódicos Y demás Y eso sí Yo creo que me había alterado Un poquito Yo recuerdo Los primeros minutos Como Una sensación No de ansiedad Pero de Uf Estoy un poquito más nervioso De lo que me puedo Suelo poner normalmente Que es prácticamente nada Entonces bueno Eso es La sensación No es decir Bueno pues después De tanto trabajo De tantas horas De tanto esfuerzo De tantos Viajes He conseguido El premio De poder estar En primera Nos preguntan Ambientes de Instagram ¿Alguna vez Te han querido Sobornar O indicar Hacia quién Tenías que evitar? No La verdad Que me hacen Muchas veces Esa pregunta Pero Nunca Jamás Me han dicho O me han dado Una indicación Por parte de dirigentes Por parte Jamás Nunca Yo creo que El arbitraje Es de las cosas Más Limpias Y más honradas Que pueda haber Nos pregunta También uno De nuestros jugadores ¿Qué haces Cuando te empiezan A insultar? ¿Te calientas? ¿Explotas o algo? ¿Quién? ¿Quién insulta? ¿El público? ¿Jugadores? Aquí pone que los dos Que depende Pues mira Si me insultan Los jugadores O alguien Del cuerpo técnico Lo tengo muy claro Al final Tenemos una Una herramienta Que es así Rectangular Que es roja Y eso Soluciona Cualquier tipo De insulto Y si me insultan Si oigo insultos Desde la grada Es verdad Que yo normalmente No diferencio El tipo de insulto Yo sé que algo Me están diciendo Porque Por la cantidad De gente O por el gurullo Que hay Pero No, no me caliento Yo sé que forma Parte del juego El arbitraje Es lo que tiene Y el fútbol También en general Y la verdad Que no No me pongo nervioso Ni me caliento Los equipos En primera división No sé si en segunda O dan algún tipo De detalle A los árbitros O en tu partido De debut Te dieron algo O algún tipo Sí, sí En el partido De debut Me dieron Una plaquita Con el día Del partido Los equipos Y Una placa Conmemorativa Es un detalle Muy Un detalle Muy bonito Que tengo Es de los pocos Además que tengo Puestos en En mi casa De todas las cosas Trofeos Y Y regalos Que me han dado De lo poquito De lo poquito Que tengo ¿Consideras Que alguna vez Has tenido Un partido Perfecto Un partido De diez Que digas Me he salido Considero Que he hecho Muy buenos partidos Igual que considero Que he hecho No tan buenos partidos Yo no sé si de diez Porque Siempre hay Aspectos Para Para la mejora Pero Si hay partidos En los que Estoy Y de los que estoy Muy satisfecho Y partidos De los que he salido Muy muy orgulloso También te digo Miren Que hay partidos En los que no he salido Tan orgulloso Y partidos En los que he salido Decepcionado Al final Nos equivocamos Y acertamos Y le dan muchas vueltas A la cabeza Cuando te equivocas Estás toda la semana Fastidiado Cada vez Lo vamos interiorizando De una manera De diferente Pero sí Yo he llegado A estar Dos noches Sin dormir Dándole vueltas A una jugada Y por qué Y por qué Y por qué Bueno Son cosas que al final Acabas Aprendiendo A vivir con ellas Al final El principal error De un árbitro Es pensar que no se va a equivocar La principal equivocación Nos equivocamos Igual que se equivocan Los jugadores Igual que se equivocan Los entrenadores Igual que se equivocan Todo el mundo Que hace cualquier actividad Deportiva Y no deportiva Y bueno Lo importante es saber Interiorizar Aprender de esos errores Aprender de los aciertos Disfrutar de los aciertos También E ir mejorando Día a día Lógicamente Sois un colectivo No es que esté perseguido Pero estáis solos Digamos ¿Cómo te mentalizas? ¿Cómo te preparas para ello? ¿No hay nadie que te apoye? No Sí, sí Nosotros tenemos un apoyo Máximo Por parte del comité técnico De árbitro Cuando digo máximo Es total Yo tengo el apoyo De todos mis compañeros Yo tengo El apoyo De mi familia Mi propio apoyo Si al final Yo sé lo que hay Todos sabemos lo que hay Cuando yo empezaba a arbitrar Y la gente se enteraba Que era árbitro Te hablo de regional De primera regional De preferente La frase más repetida es Y no te pegan Y no Pues no No me pegan Solo he tenido Un pequeño susto Una vez En mi vida Y no hay Pero bueno Al final El ser árbitro Por desgracia Lleva aparejado Que parece que Tenemos que aguantar Cierto tipo de cosas Pero vamos Ya tenemos que ¿Y algún consejo Que pueda dar A los chicos Que están empezando a arbitrar Precisamente para afrontar Esto y demás Para que sigan adelante Con su carrera? Mira El principal consejo Es que si realmente Les gusta Y disfrutan Y tienen el gusanillo Que no lo dejen Porque el arbitraje Es una carrera de fondo Al final Todas las dificultades Que tú te vayas a encontrar O que te vas encontrando Si eres capaz De solventarlas De pasarlas Si le pones empeño Y luego Por supuesto Tienes unas Actitudes Y aptitudes Puedes llegar Si he llegado yo Pueden llegar Pueden llegar Muchas otras personas Entonces Simplemente Que sigan Que disfruten Que no lo vean Desde el punto de vista Quiero llegar A primera edición Sino simplemente Que disfruten Con la actividad Que están haciendo Y que si el día de mañana Tienen la suerte Pues ya verán Cómo merece Realmente la pena ¿Cuál es el partido Que más has disfrutado Dentro del campo? Que digas Esto es bestial Uff Pues Mira Disfruté mucho Disfruté mucho En un partido En Extremadura ¿Vale? Porque además Yo veía Que estaban saliendo Bien las cosas Yo veía Que los jugadores Estaban respetando Yo veía Que estaba siendo Un partido De una intensidad Tremenda Y Yo creo Lo tengo guardado Como un partido Que he disfrutado O sea Es de estos partidos Que cuando miras el reloj Dices Ahí va Si voy por el minuto 40 ¿Qué ha pasado? Que se pasan muy rápidos Yo lo tengo como Si me pudieras Si me preguntas Exactamente un partido Te diría uno Que arbitre en segunda división En Extremadura ¿Y el más importante para ti? Si tuvieras que poner Un partido ahí destacado El siguiente ¿No? Como Como Decimos Decir los entrenadores ¿No? Y El siguiente partido Es el más importante No te puedo decir Realmente ninguno Porque al final El El llegar al Al siguiente partido Es una consecuencia De todos los anteriores Que estás haciendo ¿No? Entonces Si tú quieres Pitar una final Es porque El campeonato regular Que tú has hecho Ha sido muy bueno Entonces No me No me podría quedar Con un partido En concreto Y Así partido difícil Trabado Que digas Me está costando muchísimo Que Que acabe ya Por favor Uff Si Yo recuerdo uno Que cometí un Cometí un error Cometí un error No Tuve una jugada Muy polémica Al comienzo del partido Y eso Eso llevó consigo El arrastrar Una mochila de piedras Pues seguramente 80 minutos Que quedaran de partido Ese partido Ese partido Si se me hizo Se me hizo Cuesta arriba Porque yo Ya era consciente Ya era consciente Al comienzo De que la jugada Era muy polémica Era consciente De que podía haber Señalizado yo Otro tipo de Otro tipo de Infracción Pero bueno Al final Se toman decisiones Y Y con eso Y con eso Hay que Hay que vivir Ya Claro Estás pitando en primera ¿Cuál es el mejor jugador Que has pitado? Pues hay Hay muchos Hay muchos Mira Cuando Yo Cuando ves a los jugadores En primera división Es que están en primera O en segunda división Es que están ahí Porque Porque tienen una calidad Para poder Para poder estar ahí O sea Tienen una velocidad de juego Tienen una técnica Tremenda ¿Vale? Entonces No me quedaría con ninguno Hay jugadores Por supuesto Muy mediáticos Hay jugadores Que Que están por encima Seguramente Del resto En cuanto A eficiencia En sus acciones Pero no me quedaría Con ninguno O sea Mira Si te voy a decir Si te voy a decir Un jugador Que a mí me sorprendió Mucho Estando yo De cuarto árbitro Que fue Drente Drente Fue un jugador Que a mí Yo le hice De cuarto Yo no recuerdo Si fue en el Hercures O en el Deport O fue en el campo Del Deport No recuerdo Pero a mí Me sorprendió Mucho La velocidad Y la Técnica De ese jugador Y dirás Bueno Si tienes A mil otros Para decir Pero a mí En ese momento Me quedo con ese Me sorprendió Y luego Pues bueno He arbitrado Alguna vez A la selección A la selección española La absoluta Y cualquier jugador De los que hay ahí Es top No me quedaría Con ninguno Me puedo quedar Con los once Que están jugando Y nos preguntan En particular Por Messi ¿Cómo es Ver la Messi A tres metros De ti? Messi es un jugador Muy rápido Messi es un jugador Muy bueno Messi es un jugador Es un jugador Complicado Porque Al final Lo más difícil De un árbitro Es tomar una decisión Rápida Una decisión Correcta Y cuanto más Velocidad Haya Más difícil Es quedarte Con el momento Puntual De la infracción En el caso De que la haya O de la no infracción En el caso De que no la haya Y Messi es un jugador Aparte de De verle Como uno De los mejores Jugadores De la historia Es un jugador Que en el campo Marca mucho Las diferencias Y es muy bueno Pero eso yo creo Que no es necesario Verle a tres metros ¿No? Eso es igual Que muchos jugadores Los ves en televisión Y ya te puedes sacar Una idea De cómo son ¿Alguna vez Has tenido que aguantar La risa Arbitrando Por algún comentario Que te han hecho O alguna anécdota Que nos puedas contar así? Sí, hombre Mira Estaba yo de cuarto árbitro Una vez No voy a decir El nombre Del árbitro Y a Iban a tirar Una falta Iba a tirar Una falta Un jugador De Digo El equipo Del Depor Y le dijo Le dice Oye Te juego Una caña A que no va Entre los tres palos La falta Y no fue Y la falta Se fue por alto Y cuando volvían Cuando volvían Hacia el medio del campo Le dice El árbitro Te ha podido la presión Te ha podido la presión De la caña Entonces Bueno Fue un momento Que yo Desde la banda Escuchando esa conversación Pues sí Hay muchas anécdotas Son 25 25 años arbitrando Y al final Hay muchas anécdotas En esos 25 años Te habrán llamado De todo Pero ¿Qué es lo más ingenioso Que te han llamado Desde una grada Mira Ha estado ahí Gracias Yo creo que fue En el sur Por Cádiz Yo creo que me dijeron Dice Árbitro No me cago en tu padre Porque te daría pistas Y eso lo oí Y miré Y dije Mira Por lo menos Me ha dicho Me insulta De una manera graciosa Simpática Bueno Pues déjalo Déjalo ahí Y en mitad de un partido Te ha entrado Te ha entrado alguna petón Alguna vez que digas Descuento un minuto Que tengo que ir al baño Sí, hombre Claro Como a todo el mundo Que ha hecho deporte En algún momento Determinado Sí, pero bueno No ha habido lugar A tener que detener El partido Ni nada Aguantas Y cuando terminas Pues ya está Puedes al baño Y punto ¿Algún jugador así Especialmente Marrullero Conflictivo Que digas Madre mía Que pesado es Que no para Que no para Que no para Hay muchos Hay muchos Yo creo que En televisión Se ven mejor Que en el campo Esos jugadores Hay muchos Todos sabemos Que jugadores Pueden Pueden ser Los más problemáticos Para arbitrar En ese sentido Y entrenadores Exactamente igual ¿No? Sí Lo que pasa Que el entrenador Al final No lo tienes Lo notas más Cuando estás de cuarto Y tú estás arbitrando El entrenador Al final Si no te acercas A la banda No No lo oyes Con esta Ascensa primera ¿Has notado Mayor nivel De crítica O mayor Nivel de presión ¿Y cómo lo llevas? Bueno Yo lo llevo muy bien No he notado Mucha más presión Que la que Podía tener Los últimos años En segunda división Es verdad Que la repercusión Mediática No tiene nada que ver Es muchísimo mayor Es verdad que Pues Cualquier Error Se magnifica Muchísimo Se dan muchas más vueltas Se ponen más repeticiones Se ponen Hay más cámaras En la producción televisiva De primera edición Pero yo lo llevo muy bien Yo no tengo No tengo ningún problema Con medios de comunicación Para nada Ni 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 con la presión Que pueda llevar Implícita El estar En esta categoría Mira Nos preguntan Desde YouTube Si crees Que es siempre positivo Poner cara De pocos amigos A los jugadores O entrenadores Para imponerte Yo creo que Esa es la cara Que tengan Los árbitros ¿No? Si yo ahora mismo Pienso en mis compañeros Hay algunos Hay algunos Que tienen un semblante Totalmente diferente Al que pueden tener otros O sea No todos tenemos La misma forma De arbitrar No todos tenemos La misma forma De dirigirlos a los jugadores No todos tenemos La misma forma De dirigir un partido Bueno Hay momentos Y momentos Hay momentos En los que tienes que Ponerte firme Y hay otros momentos En los que puedes El diálogo Con el futbolista Con el jugador Puede ser un poquito Más distendido Entonces En ese sentido Depende el momento ¿No? ¿Y qué es más difícil? También nos preguntan ¿Controlar Los egos Siendo cuarto árbitro Tener ahí al pesado Al entrenador Todo el rato O desde dentro del campo Controlar a los jugadores ¿Qué es más complicado Para ti? ¿Qué ha sido más complicado? Bueno Es que Yo creo que Más complicado Es el acierto ¿No? De las jugadas ¿No? El acertar El señalar correctamente Lo que hay Más que egos Al final Cuando el jugador Está corriendo Detrás del balón No tiene ese ego ¿No? Como tal Vamos ya un poco A la preparación Que llevas Como árbitro ¿Cuántas veces Tienes que entrenar Lógicamente Con una adaptación En casa ¿Cuántas veces Se entrenan Nuevamente a la semana Sin confinamiento Digamos Alrededor de nueve Entreno de lunes A sábado O de descanso Un día Te hablo De una semana Tipo ahora Ahora estoy descansando Los domingos Descanse ayer Durante la semana Pues descanso un día Ya que el sábado O el domingo Tengo Tengo Partido Y dos Tres días A la semana Doblo Entonces Parte de resistencia Más o menos Son Seis días O cinco días Seis días Y luego Aparte La fuerza Metemos Fuerza Sobre todo Lo importante Ahora mismo Es no perder Es no ganar peso Es no perder Todo el trabajo Que llevábamos Haciendo desde la pretemporada De cara A si hay una vuelta A la competición En cuanto hagamos Una mini pretemporada O una pretemporada Sobre todo Poder evitar Esas lesiones Que van a venir Yo puedo Entrenar mucho En mi casa Puedo hacer muchos hits Puedo hacer muchas horas De bicicleta Pero si yo no me pongo Las botas de fútbol Y salgo a correr Igual que los Cualquier jugador Pues al final Pueden venir las lesiones Por ahí ¿Llevas algún tipo? Supongo que sí ¿Llevas algún tipo de dieta? ¿Algún nutricionista Tenéis ahí en la federación Que os controle Qué tenéis exactamente Que comer Durante la semana? ¿O eso lo lleváis vosotros? Nosotros tenemos Funcionamos como equipos Individuales Yo tengo mi equipo Formado por Tenemos un preparador físico En el CTA Que nos manda Una serie de ejercicios Que nos controla Diariamente El peso Diariamente Las horas de sueño Diariamente Unos parámetros Subjetivos De cómo nos encontramos Si estamos felices Tristes Una serie de Ítems Tenemos que subir También Nuestro pulso En reposo Ya dicho El peso Y luego Queda monitorizado Todos los entrenamientos Que hacemos A través de Una plataforma Queda monitorizado Y eso Entre el preparador físico Del CTA Y el preparador físico Que yo tengo Que además es La persona que me lleva La alimentación Pues Hacen Hacen el plan De entrenamiento Que tengo que Seguir Me has dicho Me has dicho Ahora mismo Que tienes Ayuda como Psicológica ¿Desde cuándo La tienes Y en qué consiste Un poco Ese tipo de ayuda Bueno Más que Sí Más que ayuda Psicológica Es Para tú Poderte Poner foco En una actividad En tu día Tienes que Estar liberado De Aquellas cosas Que te puedan impedir Poner el punto En concreto En ese foco Entonces Al final Yo he trabajado Mucho Con Con Álvaro Merino He trabajado Con él Sobre todo Ha habido Muchos aspectos Extra Deportivos Fuera Del ámbito Deportivo Que a mí Me influían Y que luego Hacían hincapié En En los partidos Luego he trabajado Mira Trabajé Con Neurofeedback ¿Vale? Que es una Es una técnica Que se aplica Por ejemplo A personas A pilotos Va encaminado A trabajos En los que tú Tienes que tomar Decisiones Muy importantes En muy poco tiempo Entonces Yo aprendí A través de la relajación Yo aprendí A través de la concentración A intentar Tomar La mejor La mejor decisión En el momento En el momento Clave ¿No? Ser lo más eficiente posible Que se llama Esos son trabajos Que se hacen Es un trabajo Como yo Como nosotros Decimos Es un trabajo Invisible Que no se ve Pero que luego Tiene sus Sus resultados Y en el día Del partido ¿Hacéis algún tipo De dieta especial? ¿Coméis siempre lo mismo? Los juguetes Por ejemplo Somos mucho De macarrones Yo no tomo pasta Vale No suelo tomar No suelo tomar pasta O sea Los hidratos Los tomo a lo mejor Con Quiero decir Perdón Tomo pasta Pero no la Tomo todos los días A lo mejor Cada dos semanas Puedo tomar un poquito De pasta Simplemente porque me guste Pero sí El día del partido En función De si el partido Es por la mañana Medio día Por la noche Pues tenemos Un tipo de alimentación Seguimos unas pautas De alimentación No soy una persona Estricta En cuanto a pautas Pero sí me cuido Eso significa Que no me tomo Una cerveza Pues no Me la tomo Y no pasa Absolutamente nada Pero no me tomo Todos los días Una cerveza Quiero decir Que si un día Pues salgo a cenar Con mis amigos Salimos Y hay que tomarse Una cerveza No pasa absolutamente nada Sobre todo Pero bueno Luego El control De El control De la dieta Si la Si lo llevo Más o menos bien Al final No le vas a considerar Un deportista Tienes que llevarlo Al final Como no consigas eso Como no seas Estricto en ese tipo De cosas Que es lo más fundamental El resto Pues fíjate ¿Cuántos kilómetros De media No sé si lo tenéis recogido Corréis en un partido? Pues alrededor De 12 12 Desde esta temporada Nos han puesto Los chalecos No sé si Igual que los jugadores Llevamos el GPS En la espalda Y al final Nos están dando Una cantidad De información Altísima ¿No? Entonces el otro día Lo estuve mirando Y más o menos Salían unos 12 12 y medio Kilómetros Por partido De esos kilómetros No todos son corriendo Son movimientos A veces son andando Y otras son en sprint Pero sí Alrededor de 12 o cial Lo vemos por la tele Muchas veces Os junta La aceleración Allí en Las Rozas Para tener concentraciones ¿Qué hacéis exactamente Allí en esas concentraciones? Son seminarios ¿Vale? Nosotros más o menos Tenemos un seminario Una vez al mes Cada tres semanas Cuatro semanas Entonces pues bueno Pasamos unas pruebas físicas Hacemos En algunos de ellos Hacemos unos test técnicos Para Que nos sirven Para estar Sobre todo No para Estudiar el reglamento Porque nosotros No tenemos problema Somos estudiosos Del reglamento Durante todo el año Pero bueno Sí para poner en común Alguna jugada ¿No? Al final todos tenemos Que rimar En la misma dirección Y todos tenemos Que interpretar La mayoría de las acciones De la misma manera Pues son seminarios Donde ponemos en común Esas acciones Trabajamos En modificaciones Trabajamos en ciertos aspectos Mejoramos Aquellas cosas Que en el En la parte anterior De la temporada Hasta ese momento Estemos fallando Y sobre todo Intentamos Ver cómo podemos mejorar De cara A lo siguiente Que viene Y ahora con esto Del confinamiento ¿Cómo estás entrando Desde casa? Bueno mira Estoy entrando muy bien Nosotros Trabajo de fuerza Yo tengo No un pequeño gimnasio Pero tengo unas cuantas pesas Tengo una bicicleta Una bicicleta Indoor Tengo Tengo una terraza Bastante amplia Entonces bueno Pues hacemos una serie De HIIT Hacemos unos entrenamientos Hacemos tábatas Más los entrenamientos Que nos marcan De resistencia Que bien se puede hacer En tapiz Bien se puede hacer En bici O en remo Y mucho ejercicio De prevención De lesiones Para la vuelta ¿Vosotros como árbitros Profesionales Podéis compatibilizar Con otra profesión? ¿O los tenéis que dedicar Exclusivamente a arbitrar? Bueno Es muy difícil Poder compaginar Con otra profesión Porque al final Esto te demanda Mucho tiempo Tú sabes que yo soy Yo soy profesor De educación física Yo estaba en un En un colegio Y tuve que coger Excedencia Porque al final Entre seminarios Entre partidos De Youth League Entre partidos De viernes Entre partidos De lunes Era muy difícil Poder estar En ambos sitios Y sobre todo Porque al final Si tú Te centras En dos En dos aspectos Y quieres darle Al cien por cien No digo que no se pueda Hay mucha gente Que lo hace Y lo hace Al cien por cien Pero a mí Yo prefiero Centrarme en uno Y dar lo mejor De mí En ese Nos pregunta Antes de YouTube Si tienes algún tipo De árbitro De referencia Cuando estabas empezando Que me gustaría ser Como este Algún ídolo Yo miraba Yo miraba mucho A Cuando empezaba A mí me apasionaba A Undiano Alberto Undiano ¿No? Porque por la juventud Por Por la manera Que tenía De dirigir los partidos Y siempre me ha gustado Pues luego Por supuesto Carlos Velasco Y mis compañeros Ahora mismo El nivel Arbitral Que hay en Primera división Es altísimo Entonces De todos Los compañeros Siempre hay Algo En lo que puedas Mirar En lo que puedas Aprender Que te puedas Copiar ¿No? Cuando eres Cuando estás empezando Eres una esponja Y a lo mejor No te fijas Tanto en Un árbitro En primera división Porque sabes Que el arbitral Como en primera división Pues no es No vale Para categorías De fútbol base O para categorías De regional Pero si miraba A mis compañeros Y cuando había Algo que me gustaba Lo intentaba Interiorizar Y lo intentaba Poner en práctica Cuanto antes Yo creo que es La mejor manera De aprender Y de mejorar Y ya saliéndonos Un poco del arbitraje Tú cuando estás En tu tiempo libre Pones fútbol En la tele O desconectas Absolutamente De fútbol No Pongo fútbol Pongo fútbol Hasta que Hasta que llega Mi novia Y me la paga No Intento Me gusta mucho Ver fútbol Para mí El fútbol Es Lo que más Me puede apasionar Entonces Incluso ahora Estamos viendo O estoy viendo Yo partidos De épocas Anteriores Viendo Partidos Donde Incluso las normas Y las reglas Que hay ahora No son iguales A las que había antes Pero sí me gusta Eso no significa Que no desconecte Y que no me ponga Series Y que no me ponga Documentales Y que no me ponga Otro tipo de cosas Pero sí Sí veo fútbol Y practicas ¿Practicas algún Otro tipo De deporte O te lo impide El arbitraje? Bueno Practico todo Lo que Lo que pueda De una manera Muy Muy suave ¿No? Por ejemplo Yo estoy federado En tiro con arco Es un deporte Que Que viene muy bien Que te da Que te relaja Que Que te ayuda A concentrarte Para luego La toma de decisiones En el campo De vez en cuando Algún partidito ¿No? Antes de O después del entrenamiento Con mis compañeros Pues no digo Que no No juguemos Sin darnos patadas A Con Con las normas Que tenemos ahora De confinamiento ¿No? A dos metros Uno del otro O sea No podemos Entrarnos A más de dos metros Para evitar lesionarnos Pero bueno Sí Sí me gusta El ciclismo Me encanta Me gusta mucho Salir con la bici O sea Intento Intento Adaptar a veces Mis entrenamientos A otra práctica Deportiva Y ahora Con este Ascenso a primera división Cuando sales por la calle Se nota Te conoce la gente Te paran O todavía no has llegado A ese punto ¿No? No Me pueden conocer Un poquito Aquí En mi urbanización ¿No? Pero Y si me conocen No van No me van a gritar Es verdad Es verdad Que vas a sitios Donde Tú te Te percatas Que alguien Te está mirando ¿No? Pero es difícil Porque no No caes Igual que muchas veces Te encuentras A alguien Que puede ser Una persona ¿No? Una celebrity Como dicen Un famoso O una famosa Y no caes Porque no esperas Verlo en ese lugar Pero bueno No Yo estoy Yo paso Desapercibido ¿No? Y está Mejor ¿No? Está bien Sí Nos preguntan Desde Instagram ¿Has visto el documental De Movistar De Bayron Moreno? ¿Y qué opinas de él? Pues yo tenía Una opinión Diferente A la que saqué Después de De ver el documental ¿No? Yo A mí me gustó mucho Ese documental Me parece Que fue un árbitro Muy bueno Me parece Que Bueno Todo se magnifica Cometió sus errores Por eso Estuvo 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 en la cárcel ¿No? Además son errores Totalmente extra deportivos Y A mí me gustaría Que se viera Que la gente Viera el documental Y que sacara Sus propias conclusiones O sea Yo A mí Yo te digo Que me gustó mucho Tanto ese Como Como el Gandur Al Gandur Que también Lo sacaron En un documental En Movistar Son Yo creo que merecen la pena ¿No? Para ver otra visión No solo desde el punto de vista Jugadores Entradores Medios de comunicación Sino desde el punto de vista Del árbitro Bueno Nos sigue preguntando Desde internet En general La gente Las aficiones Se comportan bien Con los árbitros ¿Son respetuosos? O para nada Bueno Yo creo que esa pregunta Me la podéis responder Mejor vosotros Vamos a ver Esto Esto es Este deporte Al final Yo no tengo No te puedo decir Que las aficiones Conmigo Se hayan comportado mal Que en un momento He terminado Por decisiones Me griten Me digan cosas Pues sí Pero a mí Y a cualquiera De mis De mis compañeros De la misma manera Que a los jugadores Del equipo rival También se las dicen Entonces bueno Yo creo que es algo Que forma parte De este espectáculo Nos preguntan también De internet ¿Crees que algún día Los árbitros de primera Podrán pitar Dos equipos De la misma comunidad? ¿O crees que esa norma Va a ser No se va a drogar nunca? No lo sé Mirar Es que son Sobre todo Es por tema De seguridad ¿No? Entiendo que puede ser Más por tema De seguridad Madrid es una ciudad grande Yo además No vivo en Madrid capital Yo vivo en En Rivas O hacia Madrid Pero Imagínate tú Arbitrar O imagínate un árbitro Que arbitra un equipo En una ciudad pequeña Y además tiene El mal día En contra del equipo De su ciudad ¿No? Y luego sale al parque Con sus hijos Y Se encuentra A los aficionados Podría ser desagradable ¿No? Además hay muchas especulaciones Hay mucha Nosotros somos Totalmente claros O sea Yo Si tuviera que arbitrar A cualquiera de los equipos De la comunidad de Madrid Los arbitraría De la misma manera Que al resto de equipos De fuera de la comunidad de Madrid Pero no sé si todo el mundo Si el mundo del fútbol Está todavía Preparado Para que eso ocurra Y que lo vean Y que un error No lo interpreten Como Como algo premeditado Nos preguntan en concreto Por Mateo Si te fijas en él En su forma De pitar Y demás Sí, sí Y además Toño Mateo Es un Como persona Es un Es una persona Por lo menos conmigo Es espectacular Yo tengo una buena relación Con él Me ha ayudado En En algún partido De Estado de bar Tengo buena relación Con él Y cuando he necesitado Algo Ha estado ahí Para ayudarme Llevas 25 años Arbitrando ¿Cuál es La norma Que Que cosas Pitado Digas Madre mía Está en la esquinita Esta del reglamento Y me ha tocado Justo pitarla Así una cosa Extrañísima ¿Cómo? No lo sé A lo mejor Un jugador Que se deja caer O que se ha dejado caer Que en el área Intentar engañar Al árbitro Es El libre Es Sí, bueno Sobre todo Es tarjeta amarilla Y que rápidamente Se levante Y que yo hubiera pitado Ya en ese momento Y que le mire Y le diga Pues a lo mejor Una cosita así ¿No? O sea Que no me haya equivocado Pero que si hubiera retrasado El silbato La decisión hubiera sido Mejor ¿No? Se hubiera visto De una manera diferente Bueno Al final Las cosas que ocurren En el mundo del fútbol En un campo No son tan diferentes De uno y de otro O sea En todos hay tarjetas amarillas Tarjetas rojas Faltas Libres directos Indirectos Fuera de juego Penaltis Lo que cambia De un campo a otro Es el tipo de penalti El tipo de falta El tipo de Pero al final En todos ocurre Exactamente lo mismo No hay cosas extrañas Como cuando estudiamos El reglamento Si el balón Da en el larguero Y sale para arriba Y una ráfaga de viento Eso no Eso no pasa Porque hay que estudiarlo Porque hay que saberlo Pero eso no No me ha ocurrido nunca Vamos Y de cara a preparar Un partido ¿Te reúnes con tus asistentes Antes del partido? O lo improvisáis Digamos O Mira Cada partido Más o menos Me puede llevar Unas 16 horas De preparación ¿Vale? Son muchas horas Yo Ya os enseñé alguna vez Las plataformas que tenemos De análisis de los jugadores De análisis de los equipos De cómo se mueven Yo suelo ver Los dos partidos anteriores De cada equipo A los que voy a arbitrar ¿Por qué? Porque a mí me interesan Los antecedentes Yo tengo que saber Las tarjetas Por qué han sido Por qué motivo Porque no No porque vaya premeditado Sino porque yo tengo que saber Dónde tengo que poner el foco Yo tengo que saber Dónde tengo que decirle Al cuarto árbitro Dónde mirar En un saque de esquina O si un jugador Levanta la mano En un saque de esquina Yo tengo que saber Que es que Va al primer palo Y ahí otro jugador Va a peinar Para que rematen En el segundo Entonces Todo eso Es a través de De vídeos De estudio De los equipos Y Y de horas Y de echarle horas Más o menos Sin contar La preparación Física Pueden salir Unas 16 horas Antes de cada De cada partido Y luego hacéis análisis De lo que habéis pitado O hacéis Y luego Digamos Dentro de las 48 horas siguientes Tenemos que hacer Una autoavaluación Donde nosotros Marcamos Las acciones De área que ha habido Las acciones Disciplinarias Y si vistas Por televisión Hemos acertado O no hemos acertado Y si no hemos acertado El motivo Por el cual No hemos acertado ¿Por qué? Porque nosotros Lo que muchas veces Tú ves O la percepción Que tú tienes En el campo De lo que ha ocurrido No es la que tienes Viendo en televisión Y al final Tú aprendes Cuando tú ves Muchas cosas Positivas y negativas No solo negativas También las positivas Y de esa manera Tú puedes ir mejorando Es la única manera Que hay de mejorar Aceptar los errores Y también ver los aciertos Y modificar Esas malas Decisiones Nos preguntan también Si hay algún jugador Que recuerdes Que sea especialmente Difícil de pitar Es decir Que sea especialmente rápido O que se caiga O que proteste Que digas Este cuesta pitarle Mira Actualmente No voy a entrar En jugadores Pero sí te puedo decir Que uno de los jugadores Que más me Me llamó la atención Y más difícil Me parecieron Estando yo de cuarto Y por lo que mis compañeros Iban diciendo Es Villa A la hora De estar en fuera de juego Porque era un jugador Que constantemente Podía estar en fuera de juego Y se metía Y salía Y se metía Entonces A los asistentes Los volvía locos Y a la defensa Les volvía locos Era un jugador muy rápido Y jugaba muy bien A la espalda De esa manera Entonces Yo lo recuerdo Sobre todo Por los comentarios De mis compañeros Que era un jugador Muy complicado Hacer de asistente Cuando estaba Villa Igual Nos ha preguntado Desde Instagram ¿Cuál es la decisión Más difícil De tomar Dentro de un partido? Es que mira Esa pregunta Te diría Que depende Porque por ejemplo Una decisión difícil Que puede ser Un penalti En el último minuto Puede ser una decisión Difícil para un equipo ¿No? Pero si el penalti Es súper súper claro No es una decisión difícil Es una decisión muy fácil Porque es muy claro Del penalti A lo mejor A veces hay decisiones Que No tienen una trascendencia En el resultado Pero son más difíciles De sacar De hacer Por ejemplo Que un jugador Se coloque Que no se coloque A la distancia Y que toque el balón ¿Vale? Que juegue Intente jugar el balón O que juegue el balón Consiguiendo Lo que es una amarilla Al final Es una decisión Que tú dices Sacar una tarjeta amarilla Por una cosa así Es una tontería ¿En el resultado Tiene una incidencia? Pues seguramente no Pero te puede acarrear Que luego ese jugador Se vaya a la calle Por eso te digo Que va en función De No tiene por qué ser Un penal Tiene el último minuto O una expulsión A veces hay Decisiones Que son más complicadas No más complicadas Sino que dices Que la trascendencia Al final puede ser diferente Nos pregunta también Desde Instagram ¿Has signado el balón Alguna vez? Que te digan Que pitas algo No estás de acuerdo Y acabas pitando otra cosa Hacer lo que se llama Un overrule O sea ir No Eso es Ir al bar Verla Al on-field review Verla en el monitor Y decir No, lo que yo he señalado Me mantengo No, no No me ha ocurrido Y nada Seguimos con el bar Que está muy de moda ¿Por qué los hábitos Cuando utilizan el bar No siempre acuden a la pantalla? Porque no siempre tienen Por qué acudir a la pantalla ¿No? Porque hay Hay acciones Que son factuales Cómo es un fuera de juego Cómo es un gol o no gol Cómo es un balón Fuera o dentro Que simplemente Con que te den la información Es Es totalmente válida O sea que No siempre hay que ir A ver la decisión Lo que sí diría Es Que todas Las acciones Que hay en un partido Se chequean Todas ¿Vale? El cien por cien Lo que pasa que no todas Son siempre Errores claros Graves Y manifiestos Como para Tener que tomar La decisión De que el árbitro Vaya a ver La decisión ¿Y dónde pasas Más nervios tú? ¿Qué es más difícil Para ti? ¿En la sala de labor O dentro del campo? Como ya te he dicho Miguel No suelo pasar Muchos nervios En ninguno de los dos sitios Pero Una Una es una actividad Que yo llevo 25 años realizando Donde yo soy un experto ¿Vale? Aunque solo sea Por la cantidad de tiempo Que llevo haciéndolo Y otro es una actividad Que al final Lleva en nuestra liga Dos temporadas Entonces al final No es lo mismo O sea El nivel de De Peritaje que hay En una y en otra Todavía no es No es igual Yo te diría Que para mí Es más complicado Hoy por hoy Hacer de VAR Que arbitrar Entonces para ti El VAR Positivo ha sido El VAR es positivo Cien por cien O sea Ya no Ya no se van a No se contempla Ningún gran campeonato En el mundo En el cual no haya No haya VAR Esto no significa Que no haya errores En el VAR Que también los hay Pero el VAR es Es positivo Para el mundo del fútbol Simplemente Porque no va a haber un gol En una acción De fuera de juego Que se pueda dar No se va a decidir Una final De un campeonato del mundo Por una situación De fuera de juego ¿No? Que sea o que no sea Entonces aunque solo sea Por una situación así No ocurrirá No ocurrirá Como ocurrió En España-Corea ¿No? En el famoso Que el balón Que el balón No salió Esa acción No hubiera ocurrido Con el VAR Hubiera habido gol O por lo menos Los jugadores Del equipo de Corea No se hubieran parado Y a lo mejor Dando vueltas Solo mismo ¿Cuán influyen Las nuevas tecnologías En el arbitraje? O sea Desde que estabas empezando A arbitrar Hasta que has llegado Ahora Que lógicamente Estás en el top tecnológico Bueno Pues desde arbitrar Solo ¿No? Con Con el feedback Que tú tienes De De lo que te puedan decir Hasta empezar Con los intercomunicadores En Segunda B Hasta Hasta los banderines Que antes Había unos banderines Que tú presionabas El banderín Nosotros Íbamos un Un brazalete Que en función De Qué asistente Tocara el banderín Pues te vibraba De una manera En otra Y luego al final Después del banderín Fue La tecnología De los intercomunicadores Y ahora El VAR ¿Siempre has tenido Los mismos Liniere Durante toda tu carrera? ¿Los eliges tú? ¿Te los asignan? Los elijo yo O sea Vamos a ver Me los pueden asignar O me pueden decir Oye mira En tu comunidad Tienes estos Estos asistentes Pero Si ellos No estuvieran Contentos conmigo O no nos acoplamos O no nos llevamos bien O yo con ellos Perfectamente Podríamos Cambiaríamos Y no pasaría nada Al final Somos un equipo Que pasamos Muchas más horas Fuera del terreno De juego juntos Que dentro Si tú con tu equipo Te llevas bien Si tú eres una piña Si tú tienes confianza Cien por cien El resultado En el terreno de juego Vas a trabajar mejor Para los jugadores Para los árbitros Y para cualquier actividad Si tú tienes una empresa Y tú te llevas bien Con tus trabajadores O los trabajadores Están contentos con el jefe La productividad Seguro que es mayor Que si encima No te llevas bien ¿Y en estos 25 años De carrera Has sido alguna vez Liniere? Sí Hasta Segunda B Hasta que yo estaba En categoría De tercera emisión Que yo salía En segunda B De asistente O sea Yo he estado Por muchos años Ahora no me digas Que coja una bandera Porque no sabría Ni cómo Cogerla Pero sí Probablemente haya estado 12 años He hecho de asistente Y a partir de cierta categoría Hay que especializarse ¿No? Si quieres ser Liniere Ahora mismo Ya hay un cuerpo Específico De árbitros asistentes Que ya puedes Empezar el camino Por No Empiezas como árbitro Y luego ya te especializas O quieres ser árbitro O quieres ser asistente Hasta cierta categoría Lo puedes compaginar Pero luego llega Una categoría Que O una cosa U otra ¿Tú ahora mismo Puedes arbitrar en Europa? Yo He arbitrado en Europa Sí No puedo arbitrar No puedo hacer de árbitro Puesto que no soy No tengo escarapela No soy árbitro FIFA Pero sí puedo estar De cuarto árbitro En En Europa De hecho este año Estuve en Rumanía Estuve en En Praga Estuve En Partidos de Europa League ¿Y qué tienes que Para conseguir ese emblema Que te consiga Para conseguir Habitar en Europa? Hay Que la federación Que el comité Te proponga Para ser internacional Además Y cuando acabe Todo esto ¿Qué quieres Ser de mayor? Digamos que Cuando te retires ¿Qué quieres hacer? Me gustaría Seguir ligado Al mundo Del Del fútbol ¿Vale? No sé Hay muchos caminos Hay Hay muchos No sé De qué manera Si puedo Estar ligado Al mundo Del arbitraje Fenomenal Y me gustaría Dar clase Por supuesto Ahora mismo Una de las cosas De mis pasiones Que yo tengo Aparcada Es el Ser profesor El ser maestro El impartir cursos El impartir clases El dar conferencias Es un camino Es una vía Muy Muy importante Que además Me apasiona mucho Entonces Me imagino Que Por ahí Por ahí Así que si no hubiera sido Arbitro Hubiera sido A la docencia Directamente Sí Continuaría En la docencia Por supuesto ¿Y como entrenador No te ves? Bueno Nunca diga De este agua No beberé ¿No? Me veo Me gusta He entrenado Entrenado Cuando estudié La carrera Estuve Entrenando Diferentes Equipos De voleibol Por ejemplo Sin ser fútbol Que El problema Yo Bueno No sé Si sería Buen entrenador Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy No me lo he planeado Siquiera Pero vamos Que nunca Nunca sabes Las vueltas Que te puede dar la vida ¿Tienes buena relación Con jugadores A los que has pitado? Es decir Jugadores que hayas pitado Hace 10 años En segunda vez Y demás Que te vean Y tengan el nombre ¿Vale? ¿Qué tal todo? Sí Mira Los jugadores Y ellos Dirán Seguramente Lo mismo De nosotros En el partido Nosotros estamos Haciendo nuestro trabajo Ellos están haciendo Su trabajo Y yo estoy haciendo El mío Y bueno Tiene que haber roces Y tiene que haber Decisiones Que Ellos no entiendan Pero son decisiones Que hay Que se toman En el terreno de juego Pero antes Y después La relación Es buena Es cordial ¿Sabes? Y a veces Te encuentras con jugadores No que haya arbitrado Hace 10 años Sino jugadores Que te puedes Estar arbitrando ahora Y la relación Es muy cordial Yo no tengo Un caso De haberme encontrado Un jugador Y que me haya dicho Algo Que me haya molestado Para nada Todo lo contrario Pues nada Yo creo que Hemos terminado Muchísimas gracias Por este pedazo De privilegio Que nos das A atendernos Y nada A ver Si te seguimos viendo Ahí por esos pedazos De campos En primera división Haciéndolo tan Tan bien Y que es un placer Para Juventus Poder Presumir de esto Contigo Bueno Ya lo sabes Que cuando me llamáis Yo encantado O sea Hay clubes Con los que me gusta Hacer cosas Porque creo que La manera de trabajar Que estáis haciendo Y como enfocáis Muchos aspectos Es muy buena Entre ellas Es El Juventus Sanse De siempre Aparte de la amistad Que me pueda unir Con vosotros Y Hay otros Que Pues que no me No me siento cómodo Entonces ya sabéis Que Cuando queráis contar Conmigo Ahí estoy Para que sepáis Valentín Todos los años En el principio De temporada Nos da una especie De charla Tanto a los entrenadores Como a los Capitanes de los equipos Y nos ayudan En esa formación Para conocer Que hay cambiado De la regla De temporada Así que nada Muchísimas gracias Valentín Y seguiremos Viendo por los campos Muy bien Miguel Pues muchas gracias A ti Venga Chao Un abrazo Adiós Adiós